¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a terminar ya con los proyectos de Navidad Este será como el último proyecto y les traigo una propuesta nueva Vamos a reciclar una cajita y vamos a utilizar la colección Mary Mary de Pebbles Es una colección de este año, la sacaron para el 2017, la Navidad del 2017 Y a mí no me merecía la pena comprar toda la colección porque a mí me gusta ahorrar Así que yo compré solo 4 hojitas, es decir, me he gastado unos 3,80 euros Y luego voy a utilizar una cartulina craft 4 hojitas de las cuales una ya la he cortado para la portada 4 de las hojas que más me gustaban Y luego me compensaba mucho más pagar unos 4 euros por las pegatinas Que son súper bonas y además viene una variedad muy muy grande Y la verdad que no las he utilizado todas, me quedan un montón para hacer tarjetería O hacer un mini álbum, porque este es un álbum bastante mediano No es grande ni pequeño, pero no es un mini álbum Y lo que vamos a hacer es utilizar dos para la portada Yo voy a utilizar a Papá Noel y a este venadito o reno que me gusta mucho Después estas hojitas y ya está Le he agregado un poquito de goma eva o foami Para colocarle en la parte de atrás para que haga el efecto 3D En la cajita que yo he utilizado es esta cajita de Trashy World Que me la dieron con una agenda que era preciosa La agenda se las mostré en su momento Si no la han visto pueden ir al vídeo del álbum de Trashy World El álbum alterado Muy bonito y además me regalaron esta agenda La cajita me pareció súper bonita y el material era precioso Así que yo la quería reutilizar y la guardé De todas formas, como no todas tienen esta cajita Yo les voy a dar las medidas y de cómo se va a hacer Van a cortar una cartulina Si puede ser una cartulina más gordita porque vamos a hacer la caja A 56 por 32 centímetros de ancho 56 por 32 centímetros de ancho Y en el lado de 56 centímetros lo vamos a plegar A 6,5 A 9,5 A 31,5 A 34,5 Y ya nos quedaría una sola pita al final Y luego vamos a voltear nuestra cartulina Y por el lado de los 32 centímetros vamos a plegar a los siguientes medidas A los 3,5 centímetros A los 6,5 centímetros A los 26 centímetros Y a los 29 centímetros De esta manera ya tenemos todos los pliegues Y ahora lo que tenemos es que cortar ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar como ven en la cajita Dejando las dos primeras pliegues Y dejando los últimos tres pliegues De esa manera nos tiene que quedar algo como esto No se preocupen que esas pestañitas que ven en la caja Yo las voy a cortar para que sea más fácil Esto es lo que tendríamos que cortar Los dos primeros pliegues Eso lo corto Lo elimino Y ya lo que tengo que cortar de mi caja base Sería Las dos primeras pestañas Y las siguientes Tres pestañas Que serían una, dos Y tres como sería la parte del cierre Cuando yo tenga esto Ya lo que tengo es que plegar todo Bien por delante y por detrás Y ya me queda la forma de mi cajita Es muy muy sencillo No es complicado Y como les digo De todas formas Si tienen otra cajita similar También le funcionaría perfectamente No tiene por qué ser exactamente de mis medidas Ahora lo que vamos a hacer es forrar La parte de atrás la voy a forrar Con una tela de saco Que me gusta muchísimo Además me parece que va ideal Con este proyecto Y ahora lo que iré Será Con trocitos de cartulina decorada Ir tapando Donde hay letras Para que no se vea Voy a utilizar Esta de aquí Que me pareció muy muy bonita Para la parte del fondo Además que tiene así como un color craft Y una frutita de navidad Muy muy bonita Que me parece que van a ser Muy bien con mi estructura ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un fondo No tan llamativo Para que todo lo que yo coloque en la portada Se vea bastante bien Porque voy a colocar muchísimas cosas Vamos a hacer Esta decoración dramática Que es un montón de cosas Unas apiladas de otras Es una técnica del scrap Yo la suelo usar a media Me gusta que haya muchas cosas Pero que tampoco sean muchas Lo que pasa es que aquí He querido traer esta propuesta Para que también aprendan a decorar Y le voy a dar una especie de tips Para que no necesiten tantos materiales Y para que sea más fácil de hacer Vamos a hacer el cierre Voy a abrir un pequeño agujerito En la parte del frente Porque yo voy a pasar Una especie de arandelita Es como esto que venden para bisutería Lo encuentran en bazares chinos también Y voy a abrir ese agujerito Para meter o introducir Este circulito de metal Se usa sobre todo para pulseras Collares, pendientes Y este tipo de cosas Y le voy a colocar Un trocito de papel A la parte de atrás Para que me haga tope Y de esta manera No se me salga Es muy muy sencillito Como ven No he tardado absolutamente nada ¿Por qué? Porque ahora yo voy a colocar Una arandela O puedo colocar una cinta Que es lo que voy a colocar Al final Y poder engancharlo En mi gancho Valga la redundancia Este gancho Lo he comprado En una tienda De mercerías Donde venden cosas Esto es como para Bueno No sé exactamente Para qué es Pero sé que lo utilizan Para los bolsos Y este tipo de cosas De mercería La argollita Tenía unas cuantas De la bisutería Y lo que hago Es pasar una cinta Alrededor Es muy facilito Pasarla Tengo esta cinta roja Que me va a idear Y el broche Es súper original Y muy muy mono Para terminar Y para que quede Mucho más bonito Le voy a agregar Con una cinta Un candado Que tenía por ahí De un diario Que no lo iba a utilizar Y luego Una llave Para que sea así Mucho más bonito Esta no es la llave Del candado Pero bueno Yo la he utilizado Y queda muy mona Son de estas Que venden En aliexpress Las venden En bazares Este tipo de charm Que se llaman Que son como Unas especies De adornos De metal Los hay en bronce En plata Los encuentran En muchos países Son bastante económicos Y yo tengo Este en forma De llave Ahora vamos a hacer El efecto dramático ¿Cómo conseguimos Un efecto dramático? O un efecto De muchas capas Lo primero que tenemos Que tener claro Es que tiene que haber Un protagonista En este caso Mi protagonista Es Papa Noel Y el venado Siempre tiene que haber Un protagonista En la mayoría De los casos Son flores Unas flores Pues bastante Grandes También pueden ser Y luego Tengo que tener Un fondo El fondo puede ser De papel Y voy Y agregándole Capas Es decir Goma Eva O Fami O cinta 3D Para que sea Mucho más fácil Y más económico Yo les recomiendo Utilizar tela En este caso Yo estoy utilizando Tela de saco Y una telita roja Que tenía Eso hace que Se me sobreleve El proyecto Luego en este tipo De proyectos Dependiendo del estilo Si es vintage Como en mi caso Un estilo así Vintage Siempre agregan Algo de madera Que viene muy bien Como por ejemplo Esta puerta de madera Los palitos de madera Que los he comprado También en Aliexpress Y luego por ejemplo Una piña Para navidad En este caso O algo alusivo Que no tiene por qué Ser de scrap Puede ser Una decoración Florecitas Pistilos Y demás Vamos como Colocando todo Pero siempre teniendo En cuenta Que tienen que haber Cosas pegadas A la portada Es decir Tiene que haber Cosas en 1D En 2D Y luego en 3D Siempre lo 3D Tendría que ser Mi adorno principal Y yo tengo Que cuidar Muy bien Que mi proyecto Se vea prolijo Tanto de frente Como de los lados Por lo tanto Voy a ir tapando Los lados Pues con un trocito De cinta Con trocitos De pistilos De flores Florecitas pequeñitas Palabras Algún Por ejemplo Yo aquí he agregado Una De esto que suena Que no recuerdo ahora Cómo se llama Y luego Voy poniendo De alguna manera Todo Que quede Mono Que quede Bien Pero que tenga Estas 3 dimensiones 1, 2D Y 3D De esta manera Nos va a quedar Bien Y muchas me han dicho Que no saben O me han preguntado Alguna vez Que Cómo hacen Para hacer este efecto Que no les sale bien Van poniendo cosas Van colocando cosas Y cosas Y cosas Luego tengo Esta especie De cerca De madera Que me gustó mucho Me costó un euro En la feria Atmei de Sevilla Se las mostré En las compras Y me pareció Un momento ideal Para utilizarla Ahora vamos Con la decoración Interna Decoración interna Vamos a A la contraportada A hacerle algo Más especial Y lo que haré Como yo le he dado La vuelta A mi En este caso Es 3D Mi cerca De madera Entonces yo Lo que haré Es ser agregar Una goma eva Cuidando que no me quede En esta parte Para que se me alinee Todo Y coloco Una cartulina Craft Un poquito de Bellum Que tenía por allí Que me gusta mucho Y aplico el pegamento Recuerden siempre Donde tenga el dibujo Para que en lo transparente No se me vea Y luego agrego Pues alguna decoración Alguna pegatina Que le he colocado Goma eva Para que sea Efecto 3D Y alguna maderita O más pegatina Aquí se me olvidó Colocar La cartulina Decorada roja Pero luego lo coloco Y ya No les voy a mostrar El paso a paso Ahora me encanta De esta cajita Que vamos a hacer Una encuadernación Cocida Es la primera vez Yo creo en el canal Que hago Cocido En encuadernaciones Lo he hecho Un montón de veces Pero no les he grabado Vídeo Así que se los voy a hacer Ahora La navidad Yo siempre intento Impartir técnicas nuevas Y hacer cosas nuevas ¿Qué vamos a cortar? Vamos a cortar Una cartulina Del grosor Que ustedes quieran Yo he utilizado Una de 340 gramos Y la vamos a plegar A 21 y 42 centímetros Vamos a usar 3 Pueden hacer Todas las que quieran En esta cartulina En el trocito Del lomo Podemos incluso Agregar hasta 6 7 cartulinas Yo como no quiero Hacer tan extenso El vídeo Voy a agregar Solo 3 Pero realmente Este álbum Podría ser mucho más gordito Y podrían agregar Hasta 6 Yo en el vídeo Lo voy a hacer de 3 Pero ustedes pueden Y entran perfectamente En el lomo 6 cartulinas Una vez que ya tengo Mis 3 cartulinas Cortadas Y plegadas Ya lo que voy a hacer Es organizarlas En el lomo Distribuirla Y lo que haré Será utilizar Un cordón Hay cordón especial Para encuadernar Es un cordón Resistente Que es muy difícil De romper Lo venden En las tiendas De encuadernación En este caso Les recomiendo mucho Mi mundo en papel Que es una tienda Que vende mucho material Para encuadernar Y está este cordón Yo en mi caso Como tengo este cordón verde Que es como un hilo de yute Yo lo voy a utilizar Porque cualquier cosa Funciona Lo único que tienen Que es ser resistente Que no se rompa Muy fácilmente Y voy a medir Y voy a hacer 3 agujeros Podría ser más Pero yo en este caso Para la primera vez Que se las estoy explicando Voy a utilizar 3 agujeritos Los voy a hacer Con un punzón Un punzón Que lo venden En cualquier sitio Es muy facilito Incluso un picayelo Le funciona Perfectamente Yo tengo este Muy económico Y voy a hacer 3 agujeritos Yo he decidido Hacer los agujeritos A los 2 centímetros De cada esquina Y luego He medido el centro Y ahí he colocado El tercer agujero Pueden colocar Las medidas Que ustedes quieran Primero Marco Para que todos Me queden En el mismo lugar Y luego ya Meto todo el punzón Para que el agujerito Sea lo suficientemente Grande Voy a hacer Lo mismo Con el lomo De mi álbum Alineo La cartulina Y lo que hago Es un pequeño Punto Para marcar Donde quiero Que vaya Esta cartulina Puedo hacerlo De esta manera O puedo medir Para que me quede Perfectamente En el centro Para que me quede Perfectamente Alineado Yo soy Muy poco de medidas Y lo saben Yo soy más práctica Así que yo lo hago Así directamente Y ya lo que me voy Es más o menos Al centro Y hago el siguiente agujero Y un poquito más Hacia la esquina Y hago el siguiente agujero Primero marco Me aseguro De que es lo que quiero Y que queda bien Y ya luego Introduzco Todo el punzón Hay punzones especiales De scrap Que tienen su almohadilla Que son profesionales Y demás Yo tengo este Me vale muy bien Es económico Y me funciona Perfectamente Así que yo voy A utilizar este Ahí tengo más o menos Mis agujeros Y ahora lo que haré Será Introducir todo El punzón No es tan difícil Es muy muy fácil Lo que hay que tener Un poquito de precisión Y nada Fuerza Pero con precisión Yo siempre intento Que la parte Que se me va a ver De ese lugar Hacer el perforado Porque siempre La cartulina Tiende a ser Como una especie De bucle Hacia afuera Y ahora vamos A hacer El cosido Lo pueden hacer Con unas agujas Que venden especiales Que son unas agujas De plásticos Que vienen con El ojal Bastante Bastante Grande Yo tengo la mía Pero no sé Dónde está No la encontré En toda la scrap room Así que yo me las voy A apañar Y dije Bueno Como a mí me encanta Dar tips Sin materiales Y ahorrando mucho Pues lo vamos a hacer Simplemente Con las manitas Vamos a coser Con las manitas ¿Qué he hecho? He agregado Silicón caliente A la punta Para que se me ponga Dura Esto también lo pueden hacer Con cera de vela Yo en este caso Tenía a la mano La pistola Encoladora Y coloco Un poco Espero El tiempo justo Como para que No se seque Pero no me queme Las manos Y entonces Quito el exceso De esta manera Hago que la puntita Sea bastante dura Y me entre A través de ese agujerito En algún momento Va a ver Que no me va a pasar Con facilidad Pero bueno Yo tengo paciencia Quito el exceso Y voy pasando Y lo voy a hacer Durante toda la encodernación Para que vean Cómo vamos a hacer Este cosido Ahí ya Voy haciendo Más o menos Todo Ahí me está costando Un poquito Porque es doble Pero eso no quiere decir Que no lo voy a lograr Ahí poquito a poco Voy metiendo Y sale el agujerito Para el terminado Me aseguro De que todo está Bien Bien tenso Y hago Un nudo doble Esto es imposible Que se salga Porque por mucho peso Que yo le haga O le coloque A esta página Es imposible Que se rompa Y luego hago un lacito O corto el nudo Directamente O lo pego A las esquinas Tienen la opción Que quiera Yo voy a hacer Un lacito Vamos a hacer La siguiente Y les explico De mejor manera Vamos a colocar Mi poquito De silicona caliente Y quito el exceso Y corto Para que me quede Perfectamente afilada Y durita Mi punta Y me sea Mucho más fácil Si tienen la agujita Vuelvo a repetir Es más sencillo Voy a aplicar En el primer agujero De afuera Hacia adentro Y coloco Igual En el primer agujero De mi hoja De afuera Hacia adentro Si se me está Haciendo muy difícil Vuelvo a pasar El punzón Y meterlo hasta el final Para que el agujerito Se abra más fuerte Luego de adentro Hacia afuera En el agujerito De en medio Y igual en el lomo De adentro Hacia afuera En el agujerito Del medio Y ahí tengo Mi primer cosido Me voy hacia afuera Y me voy al último agujero De afuera Hacia adentro En el último agujero Y ya Para darle La vuelta Para que quede Mucho más prolijo Y más resistente Voy a dar la vuelta Y voy a volver Al agujero del medio De afuera Hacia adentro En el lomo Y en la cartulina Ahí me está Costando un poquito Lo que hago Es volver A meter el punzón O ayudarme del punzón Para que salga El hilo Si se espelucha Pues tengo paciencia Lo corto Y vuelvo a Colocar Silicona caliente Estas encuadernaciones Me gustan Pero es verdad Que mis favoritas Son las que siempre hago Pero estas Se las hice Porque quería Mostrarles Una encuadernación Cocida Que nunca se las había Mostrado Y ahora Ya me voy Al final El final Sería Otra vez Igual que en el lomo En el agujerito Del centro Y cierro Hago mi nudo Doble Vamos a hacer Exactamente lo mismo Con la tercera Este hilo de yute Es bastante resistente Yo lo he comprado En aliexpress También Este hilo Este tipo de cosas Si que las recomiendo Comprar en aliexpress Porque son Son útiles Y son económicas Y bueno Se pueden comprar De varios colores Los hay de todos Los colores Está bastante bien Si quieren el enlace Me lo pueden escribir En los comentarios Y se los dejaré Y ya vamos Con la última Queda muy bonito El efecto Que da hacia La parte del lomo El hilo cosido Pero si es verdad Que si lo queremos Ocultar También podríamos Colocar una cartulina Encima Va a quedar así Un poquito sobrelevada O por ejemplo Una tela de yute O tela de saco Que también queda muy bien Ya tengo mis tres cartulinas En el lomo Ya tengo como La encuadernación hecha Ya lo que me queda Es como la parte De toda la decoración La decoración Es muy divertida Va a ser Bastante desenfadada Va a ser muy sencilla Pero muy bonita Y les voy a enseñarlo A hacer todo Todo el álbum Con solo cuatro cartulinas Decoradas No vamos a usar más que eso Trocitos de tela Y esta cartulina Craft Que teníamos anteriormente Y básicamente Vamos a utilizar eso Utilizaremos algún sellito De 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 frases bonitas O algún sellito así De navidad Pero muy poquitas cosas Vamos a utilizar Sobre todo Lo que les había mostrado Antes Espero que les haya gustado A mi me gustó mucho Como quedó No es un proyecto Que sea repetido En el canal Al contrario Hemos innovado En varias técnicas Eso me gusta muchísimo Si es de su agrado El vídeo Recuerden poner Los comentarios En la parte de abajo Que me encanta Escucharlas Me encanta Cuando Me escriben cositas Cuando están Siempre comentando Si les gustó O no Y vamos a hacer Ya la parte Del decorado De todas las hojitas La semana que viene Lo vamos a hacer Muy prontito Porque ya se va a acabar Diciembre Pero queda Reyes Y yo siempre digo Que los álbumes De navidad Los solemos hacer Antes o después Porque Les colocamos Todas las fotos De nuestro 24 25 31 Y 6 De enero De reyes Para quien Celebre reyes Yo sí que celebro reyes Me encantan los reyes Y yo creo que este año No me van a traer carbón Porque me he portado bien Recuerden siempre Suscribirse a mi canal Poner manita arriba Si es de su agrado Y recuerden que tengo Página de instagram Que por favor Vayan a seguirme Que estoy promocionándola Un poco Y mi página de facebook Que se llama Bellas y creativas Les mando un beso Grande 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 Grandísimo Feliz año Feliz 2018 Que este año Que viene Sea tan próspero Como este Y si no ha sido Este próspero Pues que el 18 Lo sea Les mando un beso Grande 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 Adiós